Muy bien, felicitaciones, pasamos al bloque implementos, al rubro implementos para entregar este premio, vamos a convocar al doctor Rafael Panulo, él es director administrativo y de finanzas de revista Chacra. Sí, por favor, doctor Panulo, puede acercarse al escenario para entregar este premio CITA 2014 en el bloque implementos. Mientras sube Rafael Panulo, les contamos que en este rubro los finalistas son los siguientes. WK y Establecimiento Metalúrgico Fortuna, dispositivo de amortiguación para tractores y máquinas viales. Este dispositivo hidroneumático con circuito cerrado se aplica en los contrapesos de los tractores de cualquier marca para aumentar el rendimiento, minimizar roturas en el tren delantero y proteger la salud de las personas que operan los tractores al inhibir bruscos vaivenes. Permite alcanzar altas velocidades sin sobresaltos. KERGER Sociedad Anónima, hidrolavadora de agua caliente y barredora profesional. Con la hidrolavadora de agua caliente de tres fases y la barredora aspiradora de conducción manual, se logra una limpieza y desinfección a fondo de los galpones de granja, reduciendo los días de clausura y eficientizando los tiempos y costos dentro de los procesos productivos agrícolas. Bien, queremos contarles que en esta disciplina postularon trabajos las empresas acoplados rurales, Sociedad Anónima, Apache, Sociedad Anónima, Karcher, Sociedad Anónima, Metalúrgica Pranzo y WKSRL, establecimiento Metalúrgico Fortuna SRL. Les queremos decir que en esta disciplina también nuestro jurado de expertos decidió entregar dos menciones especiales. Vamos a pedirle a los galardonados que suban a recibir su diploma una vez que sean nombrados. Se entrega, por supuesto, el doctor Panulo. Y es una mención especial para... WKSRL, establecimiento Metalúrgico Fortuna SRL, por dispositivo de amortiguación para tractores y máquinas viales. Tal como fue dicho, es un dispositivo hidroneumático con circuito cerrado que se aplica en los contrapesos de los tractores de cualquier marca para aumentar el rendimiento, minimizar roturas en el tren delantero y proteger la salud de las personas que operan los tractores al inhibir bruscos vaivenes. Permite alcanzar altas velocidades sin sobresaltos. Felicitaciones, entonces, por esta mención especial a la gente de WKSRL, establecimiento Metalúrgico Fortuna. Se adelantan para la foto. Muchísimas gracias. El doctor Panulo nos sigue acompañando. La siguiente mención especial en este rubro es para... Carcher, Sociedad Anónima por Hidrolavadora de Agua Caliente y Barredora Profesional. Con esta hidrolavadora de agua caliente de tres fases y la barredora aspiradora de conducción manual, se logra una limpieza y desinfección a fondo de los galpones de granja, reduciendo los días de clausura y eficientizando los tiempos y costos dentro de los procesos productivos agrícolas. Felicitaciones, entonces, a la gente de Carcher, Sociedad Anónima, que ya está llegando a recibir esta mención especial. Mientras, ya estamos promediando esta entrega de premios y nos acercamos al Premio Cita de Oro 2014, que nosotros lo tenemos cerradito por acá. Ahora, en algún momento, vamos a abrir ese premio, ¿no, Karina? Exactamente. Luego de tres o cuatro rubros más, creo que nos quedan. ¿Sí? Sí, muy poquito. Ya estamos más que promediando la entrega de premios. ¿Sí? Sí, muy poquito. ¿Sí? Sí. CC por Antarctica Films Argentina